Estamos a punto de llegar a los mil seguidores y estoy súper contenta. Ya solo por eso os tengo que dar un gran gracias. Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy muy ilusionada, como os decía, porque estamos muy muy cerquita de llegar a los mil seguidores y estoy pensando en hacer un sorteo para celebrarlo. Me gustaría hacerlo por aquí, pero sí que es verdad que hacer sorteos por aquí lo veo mucho más difícil que hacerlo por Instagram, así que no os puedo prometer que vaya a ser por aquí, pero sí que próximamente os anunciaré algún sorteo. Por otro lado, deciros que me he maquillado, pero solo me he puesto base, colorete y bronceador, pero no me he puesto máscara de pestañas ni nada en los ojos, porque después me voy a hacer un maquillaje como muy Instagram, video, foto, pero que no queda bien en vídeos como este. Si para cuando edite el vídeo ya tengo alguna foto lista, os la dejaré por aquí. Y bueno, no quería que me vieseis tan raruna. Eso sí, el maquillaje de cara era importante, ¿por qué? Porque vamos a hacer una actualización de un vídeo que hice hace un millón de años, que fue el vídeo de mis bases de maquillaje favoritas. Y es que mi experiencia con este producto y mis gustos han cambiado mucho, han evolucionado mucho y os vais a encontrar cuatro productos solo, porque me he vuelto muy exigente con las bases y ya solo puedo meter cuatro que sea como ¡Oh Dios mío! Esto me ha cambiado la vida. Más una que os la he mencionado un millón de veces y es que literalmente os la voy a mencionar al final ya como recuerdo, pero sigue siendo una de mis grandes favoritas y también es acabado luminoso. Pero es que no quiero repetir más sobre esa base porque soy muy pesada con esa base. Voy a empezar explicando qué valoro yo para decir que una base de maquillaje me gusta mucho o es muy recomendable. Empiezo diciendo que yo tengo la piel seca, muy seca, pero sí que es verdad que me he dado cuenta que sobre todo en verano me gusta tener una cobertura un poco mate, lo que antes no me gustaba pero porque realmente no tenía buenos primers para preparar la piel para ese tipo de bases. Y ponía demasiada cantidad. Pero poco a poco me he dado cuenta que si utilizo unos primers con los que ya estoy muy familiarizado, como por ejemplo el de Bear With Me de NYX, que estoy muy preocupada porque he dejado de verlo en la web. Pero bueno, si pongo primers de ese tipo de acabado iluminador, iluminante, iluminador, iluminador, y si pongo poquitita cantidad de ese tipo de bases de acabado mate e incluso con cobertura media alta, el acabado me gusta y además dura bastante. Que es otro punto que valoro mucho de la base, que dure bastante. Y es que tengo varias bases de estas que son tipo skin tint y aunque me gustan y las uso, no es un producto que nunca me veréis recomendar porque me parece que tienen una duración tan corta que nunca me han acabado de convencer del todo. Así que aquí vais a ver bases que duren bastante. También deciros que me sigue gustando el acabado jugoso, que por ejemplo la base que llevo hoy es de ese tipo de acabado y está en este favoritos, pero quería hacer el apunte porque la verdad es que todas las demás son del acabado que os decía antes. Y empiezo por la base que llevo hoy que es la Fast Base de Revolución. Esta base de maquillaje ha estado en el podio de mis favoritísimas durante mucho tiempo y sigue estándolo. Es una base con acabado jugoso y alta duración, que suelen ser dos conceptos que no suelen ir de la mano. Es en tipo stick y además si no recuerdo mal tiene un rango de tonos muy alto, cosa que estoy empezando a pensar en dejar de hacer reseñas de bases de maquillaje que no son inclusivas. Pero si no recuerdo mal, esta base tenía bastante rango de tonos. El tono que uso yo es el F4. Si tenéis la piel grasa, esta base no os va a gustar nada porque ya os digo que tiene un acabado aceitoso. Pero si tenéis la piel mixta, os puede gustar mientras la selléis por las partes en las que soléis generar más aceite. Y si tenéis la piel seca, os va a dejar este acabado maravilloso que tengo yo ahora mismo de efecto buena cara, brillante y cero seca. Y lo mejor es eso, que os va a durar mucho tiempo. Otro gran descubrimiento es la Blur de NYX. No creo que os sorprenda porque la verdad es que esta base se ha vuelto muy viral, todo el mundo habla maravillas de ella y no me extraña porque es una base que tiene una cobertura bastante buena, tiene un acabado un poco mate pero no reseca nada la piel y me encanta. En verano que sudo y al final es la época en la que más, más, más necesito ese acabado mate. La he usado muchísimo y me encanta y me he acabado enamorando de ella. Nuevamente también es una base de maquillaje con bastante inclusividad en su rango de tonos, así que un punto para ella también por eso. El tono que uso yo es el Soft Beige. La siguiente es la base de She Glam, que nunca me acuerdo cómo se llama, se llama Skinfluencer Full Coverage Foundation Balm, que es esta en crema. Es una base de maquillaje que necesitas muy poquita cantidad, o sea, esta es de las que hay que resaltar eso que decía de que a mí me quedan bien con la piel seca pero cuando me preparo muy bien la piel y cojo muy poquita cantidad. Pues con esta base de maquillaje, de todas las que os estoy presentando, es con la que es más importante seguir esa forma de hacer. Porque es una base de maquillaje que te va a quedar muy bonita, que te va a aguantar lo que le eches encima, pero sí que es verdad que como te pases te va a resecar la piel. Así que aprende a usarla, familiarízate con ella, dale oportunidades con diferentes productos hasta que encuentres la combinación perfecta, pero cuando la encuentres te vas a enamorar de ella. Yo te recomiendo que pruebes varios primers, iluminadores, que pruebes brocha y esponja y valores la versión que más te gusta. Yo por ejemplo sí que uso un primer que hidrata mucho la piel, pero para aplicarlo en vez de esponja uso brocha. Y aún así el acabado me gusta un montón. Y lo mejor de todo es que vale dos duros. Yo uso el tono Shell. Y por último, y por último creo que esta es la más añeja y estoy hablando de la Stay Naked de Urban Decay. Esta base de maquillaje fue una recomendación de una conocida que es maquilladora y le pedí alguna recomendación de una base que tuviese un acabado mate. Creo que habéis oído suspirar a Guga de fondo. Retomo. Le pregunté a una conocida que es maquilladora por recomendaciones de una base de maquillaje que tuviese un acabado un poco mate por el tema del calor, porque ya hacía calor entonces, y que tuviese una larga duración. Y su recomendación para mi piel seca fue esta base de maquillaje. Ella lo que me recomendó fue mezclarla con el primer. Pero la verdad es que aunque seguí ese truco, luego probándola o sin hacer eso, a mí me gustó más el acabado sin hacer eso. Pero os dejo ahí el tip, porque ella es maquilladora profesional, entonces si tenéis la piel seca, pues os recomiendo probar ese truco, a ver si a vosotras sí que os queda bien. A mí no es que me quedase mal, pero me bajaba demasiado la cobertura. Y es que esta base está muy bien, si coges poquita cantidad te cubre lo que necesites, pero no tiene una cobertura súper alta, tiene una cobertura media. Si quisieses podrías llevarlo a cobertura alta, pero puedes perfectamente tener una cobertura media y que dure bastante. De hecho me hizo mucha gracia, porque a la amiga que se casó en esa boda, resulta que le pusieron la misma base de maquillaje. Y yo uso el tono 30NN. Y de verdad, esta no la he incluido en el número de bases de maquillaje que os iba a mencionar, pero sí que van a ser cinco. Pero es que me da ya hasta vergüenza porque soy muy, muy, muy pesada con esta base de maquillaje, pero es maravillosa la Born to Glow. Es que no tengo que decir más, soy muy pesada, no me quiero repetir más, pero si tienes la piel seca, tienes que probar esta base de maquillaje. Y que sepas que Huda Beauty sacó esta, la Glowish, y es un clon de esta, pero mucho más cara. Así que no te compres esta, cómprate esta. Y ya está, no voy a decir nada más de la Born to Glow porque me habéis oído hablar de ella 200 millones de veces. Y nada, con esto termino mis favoritos de bases de maquillaje que como veis han sido poquitas porque me he vuelto muy selectiva con este tipo de producto. Dejadme en comentarios cuáles son vuestras favoritas, si habéis probado alguna de las que he mencionado, si alguna os llama la atención. Me encantaría saber también el acabado que os gusta ahora mismo porque yo veo que yo he ido como un poco en contra de la moda. O sea, hace unos años la moda era que todo fuese súper mate y yo iba como muy jugosa y ahora la moda es muy jugoso y yo no me estoy yendo a súper mate ni de lejos pero sí que estoy usando bases más mate de las que usaba en su momento. Estáis oyendo mi lavavajillas vaciarse. Perdón. Y nada, con esto me despido. Os mando un beso súper súper grande. Muchas gracias por estar ahí. Me hace mucha ilusión llegar a los mis seguidores y esto no ha hecho más que empezar. Os mando un beso súper súper grande. Gracias. 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 Gracias.